Bueno, os presento a Esteban Cabal Bueno, mejor que directamente se presente él mismo Viene como Planeta Verde Pero es una persona que está muy vinculada con muchos movimientos Del tema, sobre todo, verde y ecologista Y bueno, que nos explique un poco, a ver, el tema ecologista aquí Si em permeteu faré una petita prèvia per presentar-vos a l'Esteban Cabal Tot i que ell que us parlarà en castellà perquè és de Madrid És un periodista nascut a Madrid Us podrà també interaccionar perfectament el català Podreu preguntar-li en català I dir-vos sobretot que és un home, una persona, un viatger infatigable És un ciutadà del món És un periodista que té més de 500 treballs Entre llibres, articles i demés periodístics És sempre una persona llibertària a cert punt Tot i que ha estat militant dels vers i que té una trajectòria política És el primer electe, política electe dels vers a Madrid Poder ressonar massa? Ara millor? Massa a prop? Vale, d'acord M'enteneu bé així ara? Sí? Bé, doncs això és un viatger infatigable És un ciutadà del món Recorregut al món Podreu interaccionar amb ell en qualsevol àmbit vital Possiblement us respondrà Qualsevol inquietud que tingueu Sempre relacionada amb drets humans i medi ambient I també va ser l'editor de la revista Natural I també és un activista en bona gest relacionada amb l'activisme dels refugiats Bé, de fet és un infatigable dels drets humans i de l'activisme social I bé, Esteban Cabal Gràcies, buenas tardes Bé, soc de Madrid, però fa 10 anys que vivim aquí en el Vendrell I he estat vivint també en la Garrocha alguns anys En una masia preciosa en el Pirineo En el Prepirineo I molt vinculat amb aquesta terra, amb Catalunya Quan parlarem... Bé, també, se t'ha oblidat de dir Era president de una ONG que se llama Conrade Comité de Ajuda a los Refugiados Asilados e Inmigrantes En España Quan parlarem dels drets humans Solem acordar-nos dels drets fundamentals Como el drets a l'educació, a la sanitat, al treball, a una vivienda digna Però pocas vegades Nos acordamos del drets a un medioambient sano Que és de la que volia yo parlar Que és també un drets básics, fonamental I que està contemplat en la nostra Constitució I és, potser, el drets més machacat En aquesta Provincia de Tarragona Que és probablement la Provincia més contaminada De Catalunya i de España La Provincia amb més déficits ecològics A pesar de que és una Provincia amb una riqueza natural Una riqueza ecològica impresionante Desde els anys 70 Pues ha sido Viene siendo devastada Por las industrias químicas Bueno, todos lo sabéis Las nucleares Inicialmente se querían Implantar aquí siete centrales nucleares Que al final fueron cuatro Aunque una tuvo que Salió con defecto de fábrica Tuvo que ser cerrada Luego quedaron tres Luego dos En fin Pero siete nucleares En ninguna provincia En ningún país del mundo Existen siete nucleares Refinerías Petroquímicas Toda la La industria más contaminante Viene aquí Porque claro Hay que ubicarla En un radio De cien kilómetros Hacia afuera de Barcelona Entonces Todo no lo traen aquí Y aquí Sabemos Como en ninguna otra parte Que el ritmo De destrucción Ambiental Sigue siendo Superior Al ritmo de protección A pesar de que ahora Pues hay políticas De protección De la naturaleza Se tiene más en cuenta El medio ambiente Hay ministros de medio ambiente Hay regidores de medio ambiente Y hay más conciencia Ecologista Sin embargo Eso no ha evitado Que el ritmo De destrucción Sea superior Siga siendo superior Y más aquí Más en esta provincia Por eso creo que Es un tema A reivindicar Y a incluir Dentro del catálogo De los derechos humanos Porque es una cuestión Superlativa Para la supervivencia Es un imperativo Para la supervivencia El corregir Estas malas prácticas Que se llevan Bueno Se llevan Aplicando Desde la revolución Industrial Pero prácticamente Hasta los años 70 Es que Ni siquiera Existía El concepto De protección ambiental O sea No se hablaba De ecología Fue a raíz De que empezaron A aparecer Informes Muy alarmantes Como aquel Que os acordaréis A principios de los 70 Que se titulaba Los límites Del crecimiento Que Bueno Pues la 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 administración Y La sociedad Empezó a tomar Conciencia ¿No? Antes Ni siquiera Vamos Es que no 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 había Ningún tipo De 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 Política De protección De la naturaleza En la época De Franco Pues En absoluto Sin embargo Cuando Con la llegada De la democracia Con la constitución Del 78 Si que hubo La oportunidad Sobre todo Con A partir del 82 Con El Gobierno de Felipe González Hubo la oportunidad De incorporar A la agenda Política Las Cuestiones Ambientales Pero no se hizo No ha habido Nunca Nunca En España Un solo Gobierno Que Que Tuviera En cuenta El paradigma Ecológico Que tuviera Sensibilidad Ambiental Es verdad Que en la época De Felipe González Había Otras prioridades Había que Modernizar El país Había que Ponernos al día Muchas otras Cuestiones Sobre todo De protección Social Que estábamos Muy desfasados Con respecto A nuestro Entorno Europeo Es verdad Había que Construir Un mínimo Sistema De bienestar Que no existía En España Había que Acometer Todas unas Políticas De Descentralización De descentralización Del poder Político Y de la Administración Que también Eran Prioritarias Y eran Muy urgentes Pero se olvidaron Se olvidaron Completamente De la cuestión Ambiental Bueno Luego Lo que ha Ocurrido En España Es que La precaria Legislación Ambiental Que existía En España Fue Mejorando Tímidamente Pero no Por la Voluntad Política De nuestros Gobernantes Sino Por La Necesidad De Transponer Las Directivas Europeas Fue Pues como Resultado Un poco Como efecto Colateral De nuestra Incorporación Al Proyecto Europeo Porque Ni el Partido Socialista Ni el PP Jamás Celebraron El avance De la Legislación Ambiental Sino que Todo lo Contrario Se vieron Obligados A cumplirlo A su Asumirlo Por 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 Esa Obligación De Transposición Normativa De las Directivas Europeas Y por La Presión Constante Del Movimiento Ecologista Que Siempre Ha sido Muy Activo Aquí en Cataluña Y en toda España Y que Logró Victorias Muy Sonadas Por Ejemplo La Moratoria Nuclear Bueno El Bipartidismo Todos Sabemos Que Siempre Despreció Los Criterios Ecológicos Y La Prueba Evidente Es que En La Constitución Del 78 Se Incluyó La Posibilidad De Promulgar Una Ley General De Medio Ambiente Y No Existe A pesar De Que La Ley General Es Una Figura Jurídica Específica No Es Una Ley Cualquiera Es Una Cosa Muy Importante Y La Constitución Ya Preveía La Posibilidad De Que España Se Dotara Igual Que La La Pues Ninguno De Los Sucesivos Gobiernos Han Promulgado Esa Ley Han Acometido Esa Tarea Esa Esa Prueba De Que No Les Ha Interesado Jamás El Medio Ambiente No Bueno Era Obvio Que La Conciencia Ecologista La Ciudadanía Iba Muy Por Delante De La De Nuestros Gobernantes Y Chocaba Frontalmente Con La Irresponsabilidad Ambiental De De Nuestros Políticos De Directivas En Materia Ambiental Aunque La Irrupción De Los Verdes Obligaba A Los Partidos Tradicionales A Tomarse En Serio Las Propuestas Del Movimiento Ecologista No Solo En España Sino En Toda Europa Que Irrumpieron Con Mucha Fuerza La Ecología Política Representaba La Posibilidad De Enlazar Con Una Dinámica Social Y Cultural De Vanguardia Que En El Transcurso De Muy Desarrollo Lo Que Ahora Conocemos Como El Desarrollo Sostenible Que Es Un Paradigma Oficial Ya Nadie Discute Cuando Hace Treinta Años Los Verdes Decíamos Que Era Un Imperativo Para La Supervivencia La Sostenibilidad La Gente Se Quedaba A Cuadros Y Sin embargo Ahora Nadie Lo Pone En Cuestión O sea Todo El Mundo Nos Ha Terminado Por Dar La Razón En ese Sentido Bueno Como Cabía Esperar La Etapa De Andar La Siguiente A la De Felipe González Fue Sin duda La Más Regresiva Y La Más Nefasta En Lo Que Se Refiere A La Gestión Ambiental Y Nadie Ignora Que El Mayor Enemigo De La Naturaleza Es Siempre La Derecha Neoliberal Que Es Intrínsecamente Desarrollista Y Depredadora Andar Lo Y Amplias Zonas También De Enorme Valor Ecológico Permitiendo La Especulación Y La Burbuja Inmobiliaria La Corrupción Urbanística Alcanzó Grados Superlativos Había empezado Con Fraguir Y Había empezado Aquí en Salou Precisamente Luego vino Zapatero Que Fue Elegido Como Presidente Y nombró Una Ministra De Medio Ambiente Os Acordaréis Cristina Narbona Muy Vinculada Aquí a Tarragona Por Cierto Y Algunos En ese Momento Recuperamos Una Tenue Esperanza De Que Podían Empezar A Cambiar Las Cosas Yo Recuerdo Que Una Entrevista Que Le Dice A Cristina Narbona Para La Revista Natural De La Que Era Redactor Jefe En El año 2006 La Ministra Anunciaba Que Por Primera Vez La Sensibilidad Ambiental No Estaría Ausente Del Consejo De Ministros Literalmente Dijo La Energía Nuclear No Es La Solución A Un Mundo Sin Petróleo Y Añadió Yo Formo Parte De Un Gobierno Cuyo Presidente Dijo Muy Claramente Que Quería Un Modelo Energético Para Nuestro País En El Cual Hubiera Cada Vez Más Energías Limpias Y Cada Vez Menos Energía Nuclear Poco Duró La Ministra Prevalecieron Las Políticas Antiecológicas Impuestas Por Los Grandes Bancos Y Por Las Multinacionales Que Montilla Que Os Acordaréis Montilla En Aquel Momento Era Ministro De Industria Se Encargó De Ejecutar La Esperanza Se Desvaneció Montilla Fue Premiado Con La Presidencia De Generalitat De Cataluña Luego Vino Rajoy Que Bueno Emulando A Aznar Pues Aplicó La Agenda Anticologista Neoliberal De Las Privatizaciones Y De Los Recortes Y Bueno Con Ministros Tan Irracionales Como Arias Cañete El Representante De Monsanto En Europa Que Inundó España De Transgénicos Y Entregó Nuestra Soberanía Alimentaria A La Más Criminal De Todas Las Multinacionales A Monsanto O Como El Ministro Soria Que Proponía Criminalizar El Autoconsumo De La Energía Solar Y Nuestro País Se Convirtió En El Campeón Del Terrorismo Biocida Nombrando Comisario Europeo De Acción Por El Clima Y Energía Todo Un Sarcasmo Tanto Cañete Como El Dimitido Ministro Soria Por Cierto Aparecen Involucrados En Los Papeles De Panamá Y El Eh Bueno Quizá me estoy extendiendo Demasiado Porque No quiero dejar Pasar De Referirme A Cuestiones Más Concretas No Tanto Como Dice Aquí Sobre El Modelo De Ciudad Que Queremos Porque Yo No Soy De Tarragona Soy De Vendrell Sino Para La Provincia Propuestas Que Está Estudiando La Asociación A la Que Pertenezco Que Es Esta Asociación Planeta Verde Esta Nuestra Revista Y Que Bueno Quería Presentaros Aquí Brevemente Para Para Someterlas A Vuestra Consideración Y Al Debate Bueno En primer lugar Pensamos Que Lo Que Necesita La Ciudad De Tarragona Es Recuperar Un Poco Su Verdadera Vocación Que Es La De La Capital Cultural De La Costa Dorada Que Yo Creo Que Hay Una Asignatura Pendiente Que Se Tiene Bastante Abandonada Otra Propuesta Nuestra Es La De Construir En La Ciudad De Tarragona La Casa De La Democracia Esto Es Algo Que Ya Existe En Otras Capitales Europeas Como Berlín Que Conozco Personalmente Es Un Edificio Enteramente Dedicado A Albergar Gratuitamente A Las Asociaciones Y A Las ONGs Bueno También Queremos Promover Un Plan De Desarrollo Para Toda La Región Basado En Políticas De Sostenibilidad Bueno Eso Significa Pues Una Política Demoratoria Para La Extracción De Áridos Recuperar Antiguos Caminos Rurales Limitar La Producción De Residuos Alcanzar El Nivel Cero De Residuos Incontrolados Optimizar El Reciclaje Prohibir La Encineración Apoyar La Bioconstrucción Las Energías Renovables Etc Y En Concreto Estamos Trabajando En Una Iniciativa Para El Fomento De Los Huertos Urbanos Y La Reconversión De Las Azoteas Los Patios Las Terrazas Los Balcones Y Solares En Huertos Urbanos Donde Cultivar Productos Sanos Y Naturales Para El Autoconsumo Esto Es Una Cosa Que Hay Experiencias Muy Positivas En Multitud De Capitales Europeas Y Que Queremos Trasladar Aquí Bueno Por Supuesto También Habría Que Fomentar El Transporte Público Mejorarlo Considerablemente Incluso La Posibilidad De Implantar Recuperar El Tranvía Mejorar El Sistema De Para Las Bicicletas Y Los Vehículos Eléctricos Y En Tema De Salud Apostamos Por Las Políticas De Prevención Y Cuando Hablamos De Políticas De Prevención También Hay Que Hablar De Las Medicinas Alternativas Y Naturales Que Para Nosotros Tienen Muchas Veces Esa Función Lo Importante En El Terreno De La Salud Es Prevenir En El En El Campo De La Educación Nosotros Somos Partidarios De Fomentar Podagogías Que Se Dirijan A Desarrollar La Autonomía La Creatividad Y El Sentido Crítico De Los Individuos Y Somos Un Poco Críticos Con El Sistema Actual Y Bueno Por Supuesto También Proponemos Prohibir El Cultivo De Alimentos Transgénicos Y Fomentar La Agricultura Biológica En Toda La Provincia De Tarragona Y Concretamente Para Tarragona Lo que Proponemos Es La Apertura De Una Oficina Municipal De Los Derechos Civiles Una Oficina Para Atender Las Dudas Que Puedan Tener Los Ciudadanos En Relación Con El Ejercicio De Sus Derechos Sociales Laborales Sanitarios Etc Porque Muchos Ciudadanos Se Sienten Indefensos Por El Desconocimiento De Sus Derechos Entonces Creo Que Puede Ser Un Revolución Cívico Crear Esta Oficina Para Informar Asesorar Incluso Gestionar Aquellas Situaciones De Presunta Vulneración De Los Derechos De Los Ciudadanos Y Tiene Que Tener Especial Sensibilidad Con Los Derechos De Las Minorías De Los Inmigrantes Y Todas Siendo Vulnerados Por Su Condición Personal O Social También Proponemos Crear La Figura Del Defensor Del Pueblo En El Ámbito Municipal Y Lo Voy a Dejar Aquí Para Que Haya Tiempo Para El Debate Si Quereis Hacer Alguna Pregunta Muchas Gracias Bé Per complementar una mica la història una mica personal de l'Esteban Caval us podem dir també que el seu pare va ser l'introductor de l'acupuntura aquí en aquest país i el llibre que ell va escriure amb els mapes d'acupuntura dels canals segueixent avui dia després de tants anys després d'unes bones dècades un referent a nivell mundial de parla castellana, no?, d'escrita en castellà i bé, hi ha un altre punt també per complementar una mica això és una cosa personal meva és com una pregunta, és una provocació personal cap al món la qüestió de parlar de sostenibilitat personalment considero una paraula una mica perversa tot i que ja està bé que se'n parli, no?, de sostenibilitat però jo la sento una mica mediocre en el sentit que per què hem de pensar que una cosa ha de ser sostenible quan realment potser hauria de ser ecodependent, no? hauria de dependre de moltes altres coses no tenim per què ser és una cosa, no sé si m'explicaré prou bé la sostenibilitat pretén tenir un equilibri, no? clar, que hi ha de ser aquest equilibri però per què no podem anar més enllà? perquè no podem realment ser harmònicament naturals amb la natura sense dependre que hi hagi un equilibri entre la destrucció i la creació perquè no podem ser més creatius que destructius, enteneu? si fem una ecodependència absoluta en tots els nivells dels àmbits humans potser no caldria ja parlar de sostenibilitat, no? o sigui, és un pas més enllà poder, no? perquè es parla de sostenibilitat però és un mecanisme polític poder estar a cert punt necessari però podríem anar més enllà, no? i bé, bé, només és una petita provocació bueno, sí, nosaltres, en realitat, parlàbamos del desenvolupament sostenible, no? perquè els verds, encara que hi ha una petita confusió la gent tiende a pensar que els verds és el mateix que els conservacionistes o que els ecologistes, no, no, no és així no existe una simetrà semàntica entre el movimiento verde i el movimiento ecologista jo crec que són estadios diferents en la evolució o sigui, al principi hi havia naturalistes hi havia gent que se interessava per la natura, estudiava la natura llavors, esos naturalistes se dèon cuenta de la fragilitat dels ecosistemes i llavors es convirtieron en conservacionistes se dèon cuenta, tomaron conciencia de la necesidad de conservar la naturaleza de proteger la naturaleza se convirtieron en proteccionistes los proteccionistes, quan empeçaron a estudiar què medidas havia que aplicar para realmente proteger la naturaleza de una manera efectiva se dèon cuenta de que en el fondo todo és una qüestió econòmica o sigui, que no se pode proteger la naturaleza si no cambiamos el modelo económico si no cambiamos el sistema de forma radical o sea, si no introducimos cambios estructurales en el propio modelo de desarrollo entonces, los conservacionistas más conscientes se volvieron ecologistas los ecologistas cuestionan el modelo económico y social los que son solo conservacionistas no necesariamente y algunos ecologistas se dieron cuenta de que para realmente ser efectivos y conseguir cambios reales en la protección de la naturaleza había que entrar dentro de las instituciones había que actuar dentro de de los parlamentos y de los ayuntamientos de hecho, la primera candidatura verde que se presentó fue en una pequeña isla bueno, no tan pequeña una isla de Tasmania digo, perdona una isla de Australia que se llama Tasmania porque había un movimiento ecologista fuerte que se oponía a la construcción de una presa sobre el río Franklin que podía ser devastadora entonces como el ayuntamiento no les hacía caso decidieron hacer una candidatura y entrar en el ayuntamiento e impedir la construcción de esa presa desde la alcaldía y eso hicieron fue la primera vez que los ecologistas se volvieron verdes se volvieron políticos se convirtieron en políticos para impedir desde las instituciones que se siguiera tentando contra la naturaleza entonces bueno os explico un poco la diferencia entre esas palabras que a veces nos parece todo lo mismo esto lo explico tengo un libro que se llama Historia de los verdes que lo cuento con más detalle entonces claro no cuando los verdes hablamos del modelo o sea del desarrollo sostenible estábamos hablando luego eso se convirtió en las políticas de sostenibilidad es un eufemismo para referirse en realidad nosotros lo que estábamos cuestionando era el propio modelo productivo el propio modelo económico porque el modelo económico actual es utópico conduce inesorablemente al colapso a la catombe social o sea se basa en el crecimiento en espiral indefinido cada año todos los países tienen que incrementar como mínimo un 3% su producto interior bruto su riqueza eso es imposible eso nos lleva al precipicio entonces llega un momento que hay que cuestionar el propio modelo entonces hay que echar abajo todo todo el sistema todo el entramado y construir uno nuevo y proponer un modelo nuevo porque es que si no estamos abocados al suicidio colectivo a la catombe entonces eso es un poco lo que originó en sus inicios en los años 80 lo que motivó el surgimiento la emergencia de los verdes que aparecieron con mucha fuerza por ejemplo en el parlamento alemán en otros sitios ahora aunque no lo sabemos pues son muy fuertes en países como Brasil o como Estados Unidos donde han llegado en Brasil han tenido 20 millones de votos en Australia en fin en Nueva Zelanda en muchos sitios se han convertido en un movimiento internacional necesario que en muchos casos se está gobernando dentro de incluso aquí en Europa muchos países ahora en las elecciones de Holanda han sido la tercera fuerza política en las últimas elecciones en Austria el presidente es de los verdes por primera vez tenemos en Europa un presidente de los verdes de todas formas no hay que confiar mucho en que eso realmente vaya a conseguir invertir los procesos y detener el deterioro ambiental porque los políticos actualmente no gobiernan lo que hacen es limitarse a gestionar a administrar el poder los poderes privados prevalecen sobre los poderes políticos más desde los años 70 con la globalización entonces los poderes privados han ido engordando 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 a medida que los poderes públicos han ido adelgazando adelgazando y se los han comido y ahora mismo los políticos son títeres de las grandes multinacionales y de los grandes bancos que es lo mismo multinacionales y bancos es lo mismo las multinacionales son de los banqueros y quien gobierna al mundo son los banqueros internacionales entonces es muy difícil oponerse a los planes de dominación mundial que tienen estos poderes fácticos financieros ni siquiera teniendo la presidencia del gobierno a veces podemos impedir que sigan destruyendo la naturaleza entonces claro que es una necesidad romper el sistema productivo y cambiar el modelo económico incluso te diría más los verdes somos partidarios del decrecimiento o sea tenemos que claro tenemos que transitar hacia el decrecimiento a mi me parece que muchas respuestas las tienen los pueblos indígenas sobre todo con lo que comentas respecto al decrecimiento si nuestra sociedad necesita dejar de crecer y es una tarea individual todos nosotros tenemos que vivir de otra manera en lugar de siete pares de zapatos pues dos siete chaquetas un par comer carne pues menos no sé no sé si en los verdes os planteáis también ese punto de vista de vivir de otra manera individualmente es una de las cosas que tengo aquí apuntadas en la chuleta que no me da tiempo de decirlo todo básico es cambiar el estilo de vida por supuesto o sea hay que cambiar el estilo de vida porque o sea si no no avanzamos sí fonamental qualsevol canvi que vulguem fer a fora siempre 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 passará por la sobirania individual si uno no tiene el hábit de mirar a dintre y de no solamente mirar-se sino de llimar y polir la seva personalidad siempre enfocada a esta sobirania no hay nada no hay no hay no hay no hay no hay no hay nada no hay nada cuando cuando Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos una de las primeras cosas que dijo es que el cambio climático es una invención del hombre que es lo que piensas y sientas y sientes tú al escuchar que el presidente de una de las potencias más importantes del mundo dice algo así y como pensáis afrontar las políticas que seguramente pondrán marcha en contra de de iniciativas como la vuestra bueno como ya he dicho antes Donald Trump bueno no sé si él se cree sus propias mentiras lo que sí que sé es que va a hacer lo contrario de lo que dice eso seguro seguro pero evidente evidentemente como he dicho antes Donald Trump es un títere de los poderes fácticos financieros y el el problema no es lo que piensa Donald Trump es lo que piensan los banqueros internacionales y lo que están haciendo con el clima yo creo que sí que efectivamente es una amenaza global muy importante lo del cambio climático y además que es una evidencia que estamos viendo cada día vamos yo lo noto este año no ha habido invierno es que es clarísimo es vamos yo no 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 me explico como todavía pueda haber negacionistas del cambio climático no eso es la prueba evidente de que hay que invertir las políticas hay que cambiar las políticas y hay que dejar de ser junkies del petróleo hay que esa es la prioridad absoluta es abandonar la petrodependencia quizá lo que nos salve es que también para ellos es una necesidad hacer frente al cambio climático para me refiero para los banqueros internacionales o sea es un imperativo para la supervivencia tanto de ellos como nuestra y a lo mejor ellos también tienen cierto interés en arreglarlo bueno pues gracias Esteban y un placer de nuevo tenerte y y nada continuamos con con la con la siguiente es que la verdad que lo tenemos todo un poco justo y tal pero bueno gracias gracias por venir Esteban aplausos gracias